miren estos calvins hermosos de solamente 15 dólares mis amigas con esos precios no se puede competir la verdad chaps en 20 y creo bueno no creo nada porque mejor me adivino qué marca es esta se mira como que fueran unos pies pero la verdad no se alcanza a mirar nada vamos a echarnos una miradita rapidita a las bolsas ok 30 dólares por esta doble cierre vean qué hermosura es de la marca nine west y llegaron estas yusis que están aquí en qué bonitas esto no se había mirado en otras tiendas pero aquí no habían llegado aún pero ya las tenemos mis amigas 28 dólares es lo que nos están pidiendo por esta tiene cierre en el centro muy bonita la bolsita y aquí está está aquí que es es de 50 dólares y es marca calvin me encanta que tiene bastante espacio o diferentes compartimentos esta es correa amplia y vean su correa tiene su calvin escrito en todas partes y luego aquí está esto esta me gusta vean qué hermosura disculpen vino alguien y metió su cuchara así que tuve que para él en la grabación esto pasa cuando ando grabando donde trabaja uno vean qué hermosura me la llevo de seguro me la llevo esta ayer no la encontramos o no la miramos así que todos los días llegan cosas hermosas y bellas aquí a la tienda la hermosura que está aquí en la parte trasera es igual que la algo que miramos en el vídeo de ayer pero estos colores están mejores este es de 35 dólares un cierre muy muy lindísima y esta me encanta el color también es un guindo hermoso la marca es esa handbags y esta dice que es de 17 dólares solamente vean qué hermosura por 17 dólares no se salgan casi no la regalan aquí en la parte trasera esta es una loncherita solamente 8 dólares me encanta lo brillosito estas ya las miramos el día de ayer 9 west todo blanca 19 dólares y esta la miré ayer y se me hizo bonita y aquí está todavía es como una bolsita para la playa de 13 dólares con sus corazones y esta es la marca dice que son convertible vean se hace así o así están muy bellos todos los corazoncitos de colores más mochilitas y más mochilitas que es esto que está aquí atrás es una loncherita de la marca de idas por 17 dólares y les aseguro que si se lonchera que hay veces aquí de seguro que les digo que una cosa es algo y no lo es y que creen que les eche mentiras no es lonchera vean es una bolsita trae su correa crossbody y trae sus correas para agarrarse así nada más de la marca de idas esta estaría perfecta para un hombre verdad una cosmetiquera 18 dólares por una steam madden y es bastante grande vean para todas las que me han andado pidiendo estas bolsas aquí hay otra 17 dólares de la marca puma y aquí llegó una bolsita crossbody de la marca su religion con su correa amplia vean la combinación de colores que tiene 15 dólares es lo que están pidiendo por ella y esta está muy bonita es de corazoncitos tres bolsas en una tienen todas estas incluidas por solamente 31 dólares una steam madden de 25 dólares un solo cierre está un poquito diferente a las todas las otras que llegan yes como una tajadita de limón 40 dólares es lo que quieren por esta y es así tiene un cierre en la parte trasera y aquí para su correa crossbody qué color tan diferente verdad aquí veo una muy roja muy prendida esta es de 20 dólares y la marca es esta mis amigas súper barata conozco una señora que le encantan así con diseños así como este esta es la marca de montana west me encantan los colores tan fuertes que tiene y ya esto creo que ayer lo miramos así que nos vamos a otra sección si esta es piel vegana muñequera o crossbody por solamente 10 dólares y una steam madden de 25 dólares todo blanco ok ahora sí vámonos estas van para los hombres sus cangureras de 15 dólares US Army ok mis amigas nos vamos a otra sección vean estas hermosas mochilitas de la marca Michael Kors que llegaron 130 dólares es lo que están pidiendo por ella y esta es así de ese color exactamente la misma cosa y aquí parece que me dio una crossbody de un cierre solamente por 70 dólares y está así trae su certificado adentro y vean esta 17 solamente marca Anne Klein ayer les platiqué que se rebajaron ciertos departamentos pero nosotros la verdad andamos súper atrasados haciendo rebajas y hoy se rebajó muchísimo zapato de niño vean estos 16 dólares a medio precio córranles mis amigas para vestir a nuestros hijos para la escuela con marcas a súper precios este es de 28 dólares precio original y está por 20 solamente son de los que tienen sus llantitas para así no tener que llevar a los hijos a la escuela solo se van están muy bonitos me encanta el color de esos saben que sección mire que rebajó muchísimo la de niños más pequeños ahorita vamos para allá chanclitas de la marca Puma 13 dólares precio original y las tienen por solamente medio precio 6.50 aquí tienen unas de niño en 6.50 vean que bonitas también la mitad de precio estos ya los habíamos mirado aquí antes es precio original de 25 dólares y los tienen a medio precio por solamente 12 dólares steam madden estos de la marca champion precio original 30 dólares los tienen rebajados a 20 son tamaño 13 muy coloridos muchísimos zapatos pequeños no fue el que rebajó estos eran de 10 y los tienen por 7 ven que hermosuras chiquitos hay que darles vuelta a todo aquí están estos Tommy's 13 dólares original y los tienen a medio precio mucho champion mire que se fue vean vean el precio de ellos ok precio original era de 17 dólares y rebajaron a solamente 10 precio original 10 dólares y están en solamente 5 aquí tienen otros en 5 dólares también estos de piñitas precio original 14 dólares y los tienen por solamente 10 otros de 5 dólares ven para todos los que quieren zapatitos este precio original era de 10 dólares y los tienen en 5 también marcadidas pero estos parece que son 9 y medio unos RBX por 10 dólares precio original era 17 dólares y estos no les veo el tamaño aquí están estos Nautica 13 dólares y los tienen por solo 9 creo que estos también 27 dólares y están en 19 que bellos verdad son tamaño 7 estos como pueden ver donde quiera relumbran las etiquetas rosaditas hay bastante para escoger este era de 17 dólares y ya lo tienen por solamente 10 miren estas hermosuras ahí mira algo que relampaguea estos son de 14 y los tienen por 10 y aquí está otro que son los que están relampagueando con lucecitas eran de 25 dólares y están a medio precio por 12 estos son RBX que bellos 6.50 por estos precio original era de 13 ok vamos a otra sección que les quiero enseñar que también rebajó no mis amigas si ahorita están las rebajas en grandes aquí en esta tienda vean nada más también lo que rebajó todos los vestidos no nos habíamos fijado que esto también tenía que rebajar hasta el día de hoy se llenó mis amigas de rebajas 10 dólares por este precio original era de 14 esta es mezclilla solamente así en 2 este está bonito súper barato 7 dólares 6.50 es lo que están pidiendo por él se siente muy bien hechacito el vestido este queda cortito al cuerpo 7.50 y era de 16 dólares vean este tiene sus colgajines aquí en dorado este de la marca Madison Grey a medio precio 7.50 me encanta me encanta el cuellito y es así de la parte de abajo otro vestidito vean este en un lilita este es como un bumper y es de 9 dólares este me encantan los colores a solamente 7 dolaritos y claro que si se encuentran los de marca vean como este en tamaño mediano precio original 20 dólares y lo tienen por solamente 13 vean este que bonito en solamente 13 dólares también aquí está este de la marca Shelby Palmer con sus manguitas abombachaditas este precio original era de 18 y lo tienen por solamente 13 15 y este creo que va a ser un Lily Kaden Lily oh no es Alex algo no se le alcanza a mirar el nombre completo este era de 22 dólares está solamente por 15 es así tiene sus diamantitos ahí y aquí tienen otro camisero en solamente 13 dólares precio original 20 este es en tamaño grande este si es de la marca Kaden Lily por 14 dólares precio original era de 20 y este corre siempre sus vestidos son largos 13 por este marca Glamour otro en blanco por solamente vean 4.50 precio original 18 dólares y la marca es Alex Speed este está muy bonito me encanta el corte es así y era de 23 dólares y lo tienen por solamente 16 todo esto es tamaño 6 ok ven aquí están otros este es de 14 dólares belleza de vestido mis amigas vean este 15 dólares también precio original era de 20 me encanta el color bueno creo que aquí les dejo este videito nos vemos hasta la próxima espero les haya encantado todo lo que han mirado recuerden que si les gusta algo de los videos pidan pidan que aquí se los compramos ok las miro hasta la próxima besitos a todas adiós a a a a a a Gracias por ver el video.